Un ciudadano que acababa de retirar 15 millones de pesos de una entidad bancaria del centro de la ciudad fue abordado por dos hombres minutos más tarde. Estos sujetos, además de robarlo, le cegaron la vida. Un lamentable hecho que rechazamos totalmente y que una persona, un ingeniero, saca un dinero del Banco Bogotá y se desplaza hacia el sector del barrio Barzal y estando en un establecimiento, le llegan los sicarios, los delincuentes y por robarle el dinero, lo impromina un disparo en el pecho fue trasladado a la clínica Meta, donde posteriormente fallece. Ante el desafortunado hecho, el gobierno de la ciudad repudió esta actuación y emitió recomendaciones para que en esta época ningún ciudadano sea blanco de los fleteros. Estos hechos rechazamos totalmente y lo repito, no queremos que se presente. Las miles de recomendaciones a toda la comunidad en esta época y siempre porque el fleteo es permanente, hacen seguimientos, están siguiendo a las personas cuando sacan los dineros. En los bancos hay una disposición por parte de la policía del acompañamiento del escolta y que hagan uso del mismo. Igualmente, pues uno saca una última dinero en forma inmediata. Tomar todas las medidas de prevención, todas las medidas de seguridad personales para que no sucedan estos hechos. Más, lógicamente, le damos la recomendación a la policía de que hay que estar pendientes en esta época en los sectores de los bancos, quién está vigilando, quién está haciendo, para tener una especie de prevención. El alcalde de Villavicencio, Juan Guillermo Zuluaga, lamentó los hechos y expresó su solidaridad con la familia de la víctima. ¡Gracias!